Si yo te di todo y me diste nada Porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola No te dejes sola, no te dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto no es que no llore No quieras que vieras y yo apague la luz Te diré Que hoy me voy a engaño hasta tu perfume Y hace más de un año que yo me queré Cuánto me ha dolido no te mentiré Antes tú eras la que me besó Ahora te duele la cabeza Siéntete en mi amor, mi sueño Ahora por sueño te dormiste Qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió lo mataste tú Pero mientras lo vas a morir solo vos te cesionas Demasiado tarde No digas que fui yo, no seas cobarde El alcohol en mis heridas ya no valde Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Ahora lloras Y fue tu culpa Tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa Tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa Y fue tu culpa Tú me dejaste sola Y fue tu culpa Y fue tu culpa Amén.